¡Suscríbete al canal! 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 En este tiempo no hay una especialidad de diabetes. ¿Cómo se dice que no hay insulina? ¿Cómo se dice que no hay insulina? ¿Cómo se dice que no hay insulina? Entonces, el primer trastorno de la Prashasana de la Prashasana se ha hecho en esta parte del Shadiantra. La Prashasana de la Prashasana